Hola, buenas tardes, mi nombre es Brisa Yumerle Irijal Bolivarría y hoy les voy a presentar mi proyecto de intervención llamado Propuesta de intervención para estimular el lenguaje laboral en un grupo de tercer grado preescolar. ¿Protesta usted ejercer su profesión con entusiasmo y honradez y velar siempre por el prestigio de la Universidad Pedagógica Nacional? Sin protesto. Si usted quiere, que la nación se lo premie y si no, se lo demande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!